Imagínate que pasaría en nuestra película ideal Tú serías ladrona, yo policía, porque no te dejaría de buscar Te rescataría de noche y de día, de cualquier hechizo y cualquier profecía Solo con mi beso tú te puedes despertar Blanca Nieves ahora anda tomando, ya no es la más linda del lugar El príncipe azul está temblando, porque yo te voy a enamorar Y voy imaginándome ese beso que nos damos en la escena del final Ya me hice la película Y te guardé el rol principal Y te guardé el rol principal Eras una vez en tierras muy lejanas, una princesa estaba hechizada Y con ese bobo estaba destinada a pasar toda su vida encerrada Ella estaba triste, muy decepcionada, la que se fuera a su cuento de hadas Luego llegué yo con mi escudo y con mi espada, conmigo ella quedó encantada Espejito, espejito, quién es la que tiene esos ojitos tan bonitos Si la ves, pregúntale quién es su favorito Y con un besito, cualquier maldición yo se la quito Espejito, espejito, quién es la que tiene esos ojitos tan bonitos Si la ves, pregúntale quién es su favorito Y con un besito, cualquier maldición yo se la quito Blanca Nieves ahora anda tomando Ya no es la más linda del lugar El principio azul está temblando Porque yo te voy a enamorar Y voy imaginándome ese beso que nos damos en la escena del final Ya me hice la película Y te guardé el rol principal Te guardé el rol principal Y voy imaginándome ese beso que nos damos en la escena del final Ya me hice la película Ya me hice la película Y te guardé el rol principal Ya me hice la película La película Yo le voy a dejar a menacer Lo sé que merecemos Haciendo ya Salo Un saludo La próxima Chau ¡Suscríbete!